Se tiene actualmente en la entidad un déficit cercano a las 70.000 viviendas para este año. Se esperan construir cerca de 4.000 en esquemas de concurrencia con el gobierno federal, toda vez que el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONAPO, retiró la sanción que desde el 2014 y hasta el año pasado había impuesto a la entidad por irregularidades detectadas en el uso de los apoyos. Ismael Solismar, es titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, CEDUBOT, resaltó que a partir de este año la sanción que impedía la obtención de recursos fue retirada, por lo que ya se han comenzado a asignar convenios de colaboración para la construcción de viviendas. Mire, ahorita el déficit alcanza el promedio de las 60.000 a 70.000 viviendas como rezago de vivienda, pero ya ahorita en una instrucción muy puntual del señor gobernador tenemos firmadas con entidades financieras 3.200 viviendas, más 200 que ya logramos gestionar de manera adicional. Y con esto y más la vivienda que trae Infonavit y Foviste y otras instituciones más, yo creo que le andaríamos pegando a un 10-12% de ese rezago en este primer año de gobierno. Destacó que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, también se han establecido mesas de trabajo para la regularización de lotes, cuya meta anual planteada para este año fue superada al llegar a las 4.500 escrituras, cantidad que se prevé replicar en los siguientes años. Finalmente ya entendimos o entendieron y entendimos de manera conjunta cuáles son las políticas y de qué forma quiere el gobernador organizar y orientar las políticas públicas en materia de vivienda. Él no quiere que haya áreas de vivienda dispersas en todos lados, él quiere que haya una secretaría rectora. Nosotros habíamos planteado en un inicio a través del Plan Estatal de Desarrollo 3.000 escrituras por año, a la fecha quiero decirle que ya contamos casi con 4.500 escrituras, ya rebasamos nuestra propia meta y seguramente estaremos llegando al doble, casi casi al triple de los números que habíamos dicho en un inicio. Con imágenes de Enrique Hernández, Melina González, Noticieros Televisa.